Chicos, vamos a ver, hoy os voy a preparar un platito también muy rico, muy sencillo Mirad, os voy a hacer unas codornices con judías blancas Primero voy a hacer las codornices, se van haciendo Y luego ya las judías, pues ya os explico como lo hago Mirad, tres codornices Mirad, las veis Bueno, pues ya están doraditas Ahora ya voy a echarle Ya voy a echarle la cebolla, los ajos y el aurel Mirad, te lo tengo aquí y unas bolitas de pimienta, eh Esto ahora lo he hecho aquí Él solito se va macerando ahí con las codornices Le voy a echar dos cebollas Ya las tengo coladitas Mirad, la cebolla así, en trozos grandes, eh Mirad, así En trozos grandes porque esto luego después se deshace Y luego con las judías está muy bien Le voy a echar dos hojitas de laurel O una hojita Y ajos, cuatro, cinco, seis ajos, lo que queráis Eso a merced vuestro, eh Si a vosotros os gusten las verduras y las cosas Pues lo echáis vosotros como os guste Mirad ¿Veis? Las cebollitas así, las partís a la mitad Y luego, mirad Le echo un poquito de sal, eh Le echo un poquito de sal Y un poquito de pimienta Una gotita Porque como le voy a echar bolas Y mirad, os voy a decir el contenido de los ingredientes Mirad, vinagre Bolitas de pimienta La sal Las codornices Cebolla, ajos Y laurel Y las judías Y todas las aquí en este perolito A mí me gusta hacerlas en estos perolitos ¿Sabéis por qué? Porque está más recogidito Y está muy bien cuando se hace El estofadito de la Las voy a hacer estofadas Lo que se dice La codornice estofada Igual que las perdí Mirad, las veis Bueno, pues ya están doraditas Ahora ya voy a echarle Le voy a echar la cebolla Los ajos Y el laurel Mirad, que lo tengo aquí Y unas bolitas de pimienta, eh Esto ahora lo he hecho aquí El solito se va macerando ahí con las codornices El ajo El laurel Y unas bolitas de pimienta Y ahora se macera un poquito Con las codornices, eh El agadito, lo habéis visto Ya voy a echarle el vinagre Y un poquito de agua, eh Para el estofadito Se le puede echar también un poquito de vino El vinagre es bueno también Son vinos buenos Son vino o vinagre No, esto es vinagre de Jerez, eh Siente que el estofadito que sepa Porque el vinagre es muy bueno Y luego de gusto lo dejáis vosotros Ahora lo dejo un poquito Que se macere con el Con eso Y ahora le echo Ahora le echo el agua Para que cueza Como le he echado el vinagre El vinagre es fuerte Le voy a echar un chorrito de vino Mirad, ¿veis? Ya está Vino blanco, ¿no? Vino blanco, eh El vino que vosotros queráis Y el que tengáis Bueno Esto está a mirar de muerte ya Le voy a echar La jarrita de agua Casi una jarrita entera Para que vaya cociendo poquito a poco Para que le quede salsa, eh Mirad Casi la jarrita entera Como un cuarto litro de agua Luego vosotros queréis Que se queda un poquito Que se va secando el caldo Por echarle otro poquito de agua Para que salga perfecto Y no tenga que tocarlo Porque ya dejándolo A un puerrecito lento Pues mirad lo que os voy a Mirad lo que le voy a hacer Yo esto se lo hago a toda la casa, eh Cuando hago casa, mirad Pongo esto aquí Y esto lo tapo aquí Taco el cuchero con la Con el papel Tendré que no os queméis Lo enrolléis así aquí Esto me lo enseñó a mí A hacer mi madre Mirad Y ahora Con la tapadera Como el papel de Esto no transpira Pues ahí se queda Toda la sustancia De vinagre Y de todo lo que he echado Y ahí lo dejáis A fuego lentito O sea en la vitro O sea el gas Lo dejáis Lo vamos a dejar Como la codornilla Se cuece enseguida Veinte minutos, eh En veinte minutos Veréis como está hecho Y luego ya pasamos A echárselo a las judías Mirad Las codornices Ya os dije como se hacían, eh He echado dos en las judías Y he dejado una Para que veáis como queda En tría Con la cebollita Con el ajo Con el laurel Si no la queréis Pasar la La salsa Yo la he puesto así, eh Esto es escabechada Está riquísima Han salido riquísimas Bueno, las judías Ya sabéis como se ponen las judías Las tuve toda la noche En remojo Las he puesto esta mañana En la olla Para que se cuezan antes Las judías Hoy le he echado una cebollita Picada solo Unos ajos Una hoja de laurel Y... Y un chorrito de aceite En crudo Como se ponen las judías Ya os lo he explicado Hay otro plato de judías Y el agua Le echáis el agua Y un chorrito de aceite Porque ya no la se alinean Ni nada Ya con lo que tienen las codornices Y el chorro de aceite Que le he echado Una cucharita de pimentón La cebolla El laurel Y el ajo Tiene suficiente Han cocido Ahora cuando han cocido Como yo tenía las codornices Ya que os las presenté hechas Las he echado en la judía Con la salsa y todo, eh El sabor a vinagre Que está riquísimo Ya os digo Usad buenos vinagres Y veréis como la comida os sale Bueno Ahora os la voy a presentar aquí Bueno, mirad Un platito de judías Y ahora Las codornices Ahora las presentamos Mirad Ya las he puesto en el plato Con las judías Ahí el perejilito Pues os deseo Un buen fin de semana Y que lo paséis muy bien Y que me pongáis muchas cositas Y un besito para todos Y esto pues Se lo voy a dedicar Para mi pueblo Para los de calzada Que esto se come mucho En calzada la caza Así que para toda la familia Valentín Y todos Mari, Lorenzo Todos Oliva Todos Todos sus hijos Le dedico Este platito De caza Un besito muy grande Y os deseo Feliz fin de semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!